No, un desastre, o sea, en mi vida entré a una cancha de esta manera. Horrible, asqueroso, no organizaron nada, la gente ya está de la puerta para acá, los controles se hacen pasando esa valla, la gente está toda acalorada, se están desmayando, te empujan, te aprietan, o sea, si no pasa nada hoy, va a ser un milagro. Menos mal que Venezuela no fue a la final, porque definitivamente de esto seríamos los culpables nosotros, los venezolanos. Cabe destacar que deberían de hacer el mismo eco que hacen con los venezolanos con estas noticias, sobre todo porque los venezolanos no están acá y deben de recalcar la conducta que tienen los argentinos y los colombianos en este caso. Reta, 4.500 dólares, 4.500 la entrada ayer, y me toca aquí hacer una cola de más de una hora. A fuerza de Lidia, ayudando a los niños, inclusive a ustedes los argentinos, porque habían niños que les estaban dando soponcios, estaban desmayando, y ahí es donde está el instinto de supervivencia de nosotros los sudamericanos. La camiseta no tiene nada que ver, viejo, la vida prima por encima de todo. En donde unos 7.000 hinchas ingresaron por la fuerza, sin pagar boletos, trepando vallas, y ductos de ventilación, las autoridades dijeron hoy que lograron expulsar a 55 revoltosos y también que hay 27 detenidos. Dos de ellos son el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Gesurón, y también su hijo. Chicos, este año la Copa América ha sido un conjunto de emociones. Hemos visto alegría, tristeza y además muchas sorpresas, pero lo que nos ha sorprendido son la cantidad de videos virales que están circulando por diferentes redes sociales, quejas y malestares de muchos hinchas y fanáticos, diciendo de que nadie ha visto lo que sucede detrás de cámaras. Y el día de hoy lo vamos a descubrir. Lamento decirlo, pero el día de hoy me siento avergonzado de ser latinoamericano. Porque lo que vimos el día de hoy en la final de la Copa América es verdaderamente vergonzoso. Y deja claro que tristemente nuestra comunidad latina está llena de personas sin educación, personas que no son civilizadas y personas que no saben respetar. Porque yo no estoy en contra de que la gente vaya al estadio y se divierte y pase un buen rato. De hecho, a mí me encanta ir a ver partidos de fútbol. Pero todos estos comportamientos que vimos el día de hoy, personas entrando al estadio sin boletos a la fuerza, peleándose con las autoridades y rompiendo las leyes, agrediendo a otras personas por cómo iban vestidos y haciendo otros tipos de desmadres, es algo que no tiene justificación. A ver, hay un grupo de personas súper grande que se ha estado quejando de los precios de los tickets que han estado súper caros. Hay personas que se han estado quejando de la inseguridad. Y además también, por último, la descoordinación total de esta Copa América que se ha realizado aquí en los Estados Unidos. Obviamente, de que esto ha tenido un inicio y también ha tenido un final. Ya que nosotros hemos estado viendo progresivamente, como ya sabíamos, bueno, por mi parte yo he estado viendo partidos anteriores que vamos acá a revisar, donde ya se comenzaban a ver esos disgustos, esa falta de seguridad. Que confirmo, las personas han estado hablando y posteando sus videos en redes sociales. Ahora chicos, honestamente, todas las personas que están viendo el video tienen el derecho a reclamar por lo que han pagado. A ver, más o menos para que se hagan una idea, la entrada más módica, más accesible, te podría costar alrededor de los mil dólares. Ahora, iba a depender de la posición que tú escojas y querías algo mucho más exclusivo, te podría costar ya subiendo los diez mil dólares para arriba. Es decir, estamos hablando del precio por persona. Hay personas que han gastado tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares, dependiendo del lugar del estadio. Obviamente, hay posiciones donde hay mucha más exclusividad. Pues, si las personas han tenido esa disponibilidad de ir a apoyar a su selección, de ir a alentar, pues me da mucha pena, la verdad. ¿Por qué? Porque ir con todo el ánimo, separar tus entradas, incluso he escuchado, hay personas que han separado su entrada con semanas de anticipación. Y aún así, se han llevado este mal sabor, que la verdad, nadie se lo esperaba. Está mareada, el calor, el gentío, el alcohol, el caso es muy costosa. Hay gente que ya está peleando. Maltrato, maltrato a las personas, eso no se hace. Gracias. Muy mal organizado, muy mal organizado el evento. Ahora, chicos, quieren que sea sincero con ustedes, pues la verdad de que esto yo ya lo venía venir a partir del partido de Uruguay versus Colombia. Un partido súper reñido, obviamente, pero nadie, pero nadie se esperaba lo que iba a suceder al final del partido. Si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos nosotros. ¿Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé? Porque cuando los argumentos, los argumentos para que eso no suceda, se fallaron. Estamos en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos, el país, entre comillas, de la seguridad. Prevención. Segunda cuestión, si la prevención falla, que puede fallar, había un recurso, la puerta de escape. ¿Alguna de las dos cosas pasaron? No, no pasaron. La pregunta debería haber sido para ponerla, no, ¿cómo es que los organizadores, que no sé quiénes son, eh? Porque yo no estoy diciendo quiénes son los organizadores. Aparte, le tengo mucho miedo a las venganzas prometidas, que son deportivas, siempre te amenazan deportivamente. Ahora, después de este partido, obviamente que empezaron a salir los trapitos sucios al aire, como se dice coloquialmente. Incluso directores técnicos dieron su queja. Hablaron acerca de la calidad del césped, que era deplorable. Además, también empezaron a criticar todo lo que es el arbitraje y muchas cosas más. Ya me cansé. Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas. Y todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencias de prensa para decir, no, las canchas están perfectas. Y vos ves que las uniones no justifican. No, los campos de entrenamiento están perfectas. Son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen, te doy una cancha perfecta. Te dicen, te doy una cancha instalada por X cantidad de días. Y las uniones no cierran. Ahora, la cerecita del pastel iba a ser el partido final de la Copa América. Como no, obviamente que ya estaba mencionando la participación de la famosísima cantante Karol G. Y además también la superestrella Shakira. La verdad que iba a estar super, pero super espectacular el show. Pero la verdad es que para mí, y viendo todas las imágenes, nadie, pero nadie se esperaba la cantidad de gente que iba a asistir. Ahora, yo pienso que la directiva, nadie de las cabezas, iba a pensar de que posiblemente, ok, va a pasar a la final la selección de Colombia. Colombia, Colombia, ¿quién se me viene a la cabeza? Ok, Maluma, ok, ¿quién más? El Fercho y muchos más reguetoneros asistieron también a la final de la Copa América. Es decir, las personas estaban alborotadas, ansiosas, de además de ver un partidazo, obviamente una final de la Copa América, ver a artistas, a superestrellas y todos en un mismo lugar. ¿Cuánto pagaste por el ticket para venir? Dos mil setecientos. ¿Cómo te sientas en estos momentos? Indignada, porque es una vergüenza que la Conmebol no haya organizado bien esto. Hace una semana pasó lo mismo con Uruguay, con Colombia, fue avisado, dijeron que iban a poner seguridad. Podés observar, no hay un solo policía, que hay dos mil personas en cada entrada, hay más de diez mil personas afuera, a veinte minutos de partida es una vergüenza. Las puertas están cerradas, nadie informa nada, un desastre. Parece que se les salió de las manos, no sé, empezando que no sé qué es lo que está pasando, porque pues hacemos filas en muchas puertas y que no es mucho, mucho desorden y siente uno pues mucha rabia, un esfuerzo inmenso para estar acá para no poder entrar. Ahora, como ustedes ven, el desenlace pasó lo que tenía que pasar, pues obviamente si tienes a unas superestrellas todas bajo un mismo techo, pues obviamente la organización tuvo que pensar en probablemente triplicar la seguridad, debido a la cantidad de personas que querían ingresar a ver, vamos a decir, este show espectacular, la verdad es que no voy a negar la calidad del show, la calidad de intermedio que hizo Shakira en la Copa América, espectacular, pero la verdad es que tengo que decir que se le fue de las manos el tema de resguardar la seguridad. Ustedes están viendo la cantidad de personas que se colaron, se metieron sin pagar ni un dólar, sin pagar entradas, a tratar de presenciar algo del partido. Ahora, lo que más me llama la atención es que durante el partido también hubo un chequeo, debido a que las autoridades ya se habían dado cuenta de que muchas personas habían entrado sin pagar ni un dólar, es decir, estaban sacando, estaban revisando a todos, como por ejemplo, hey dame tu ticket, quiero ver tu ticket, hasta ese punto llegaron en la Copa América, ¿ustedes pueden creerlo? Vamos a decir, 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 vamos ahora no solamente la organización recibió críticas sino que también una de las más criticadas fue karo g por el outfit que portaba el día donde jugaba la final entre colombia y argentina la verdad es que las personas la han catalogado como un poco de satinada con el outfit ahora también se mostraron fotos de ella y el reggaetonero fake en la parte de atrás sin importarles nada la verdad y también como no el famosísimo maluma tratando de vamos a decir ahí llamando la atención de algunos fans algunos lo catalogaron también al reggaetonero cantante como tú le quieras llamar como que si estuviera tratando de pelearse con algún fan de la tribuna y ustedes qué piensan ahora chicos ya para terminar pues debido a mucha información que he estado investigando esta copa américa las personas la han catalogado como un total desastre no tengo idea de si nos van a devolver el dinero del boleto o no porque además encima robaron me robaron la camiseta a la gente está alrededor mía les han robado los celulares les han robado billeteras nunca viví una situación tan dramática pues les comento para que se vayan haciendo la idea ya que para la copa del mundo el mundial obviamente que está primero los países donde se va a realizar este evento iba a ser en eeuu en el año 2026 les hago una pregunta a todos los que están viendo este vídeo eeuu estará listo para organizar un campeonato mundial de fútbol aquí te veo abajo en los comentarios chicos llegamos a la parte final de este vídeo espero que lo hayan disfrutado como siempre les hago recordar que suscribirte es gratis además también me ayuda muchísimo a que compartas este vídeo con la comunidad lo más importante tu comentario déjame un like y no te olvides de seguirme a las redes sociales su amigo álvaro en una aventura más manténganse informados y nos vemos en otra ocasión hasta la próxima chau chau la peor copa américa de la historia y que la cuenten como quieran una vez más la organización de la conmebol arruinando un espectáculo futbolístico un espectáculo futbolístico